Sí, en realidad estrictamente hablando se incorporó uno a un no formalmente inaugurado que es el de la coronilla, el otro está aún en el proceso de construcción, por lo cual tiene primeramente que finalizar su proceso de construcción y luego iniciar en todo lo que se denomina gestión de apertura del centro, por el cual se pasa por distintas etapas, se firma un convenio, se hace un llamado a una organización de la sociedad civil, se identifica una organización de la sociedad civil, se hace un convenio con la OSC, es decir, la organización de la sociedad civil, se determina el cupo concreto, en este caso es posible que sean 108 niños, es un dato que tengo que verificarlo en el caso de este CAIF que está en construcción, pero necesita todavía recorrer una etapa del proceso para decir que efectivamente va a estar en condiciones de poder estar entrando en funcionamiento. Probablemente esté incorporado en la lista de los 30 nuevos centros CAIF que vamos a estar presentando este año, inaugurando este año, tenemos ya marcado el día 19, viernes 19 de este mes, el primer CAIF que va a estar siendo inaugurado en Puntas de Mangas, donde va a estar presente el Presidente de la República, tenemos un calendario trabajado intensamente dentro del INAH con las divisiones y los departamentos correspondientes, el programa Primera Infancia, la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia, toda la parte presupuestal que está detrás de esta exigencia, todo esto hay que tenerlo presente en lo que implica desde el punto de vista presupuestal, por eso es que muestra y expresa una clarísima prioridad del actual gobierno por la primera infancia, que se sustenta en lo obvio, es una etapa de gran vulnerabilidad, pero es una etapa de gran oportunidad, son los cimientos que se trabajan para luego permitir un mejor desarrollo en las etapas subsiguientes de la vida, por lo tanto, y esto está extendido en todo el sentir político por parte de los partidos políticos, destacan la importancia de los esfuerzos que se puedan hacer en primera infancia, y por lo tanto allí está y ha sido una característica dominante en lo que ha sido la prioridad que el gobierno ha estado asignando. Hay que tener presente que es un plan de acción en primera infancia que vino dado por una serie de necesidades, se llega al gobierno y ya en el 8 de marzo o el 13 de marzo, no recuerdo bien, del 2020 se instala la pandemia, eso marca un cambio que cualquier gestión responsable del gobierno tiene que tenerlo presente, el gobierno lo tuvo presente, hubo que hacer medidas coyunturales de respuesta a la pandemia, y hubo que poner objetivos muy centrados en priorizar a la población de menores ingresos y en situación de mayor vulnerabilidad. Criterios claramente sostenidos y mantenidos por el gobierno en todo lo que ha sido el desarrollo en primera infancia. En el caso de los CAIF, una priorización, un foco puesto en quintil 1 y quintil 2 de ingresos de hogares, es decir, los hogares más vulnerables, por lo cual se trazó el estudio de la necesidad que podía estar existiendo y en función de eso se trazaron metas, metas ambiciosas, un plan de ampliación de coberturas que a veces el deseo es una cosa, la realidad luego para hacerlo efectivamente posible y llevarlo a la implementación es otra, porque existe una exigencia presupuestal muy grande cuando se hace una ampliación de cobertura que tiene que estar expresada en lo cuantitativo, en el sentido de aumentar la cobertura, pero también en lo cualitativo para no descuidar la calidad de la prestación del servicio que se lleva adelante. Por lo tanto el desafío es complejo y es grande. Se hizo en ese entonces, es una resolución del año 2022 y es un proyecto que implicaba metas específicas de ampliación de cupos en centros nuevos y ampliaciones de centros existentes, por lo tanto son CAIF nuevos y ampliaciones en centros ya existentes. Se va a cumplir con todos los compromisos de aperturas y ampliaciones de los CAIF establecidos en 2022-2023, esto es las aperturas del 2022 y las ampliaciones del 2022, es las aperturas del 2023 y las ampliaciones del 2023, hay una exigencia grande allí, es un compromiso que por otra parte se extiende al 2024, tenemos este año 2024 que dar cumplimiento a 30 nuevos centros, como acabé de decir hace un rato, y 25 ampliaciones, pero son decisiones planificadas en esa ampliación de la cobertura en el año 2022. Detrás de esto hay un gran esfuerzo de tipo presupuestal y de todo lo que hace a poder llevar adelante y cumplir en tiempo y forma con este desafío. El criterio que se utiliza es contabilizar las aperturas que se concretan en proyectos nuevos una vez que comienzan a liquidarse en el correr del año en cuestión, es decir, una vez que la liquidación pone en evidencia que se está haciendo efectiva atención a los niños y niñas establecidos en los cupos de los convenios. Y esto marca una responsabilidad mirando hacia adelante, ya estaba instalada obviamente, pero yo particularmente estoy a la luz de prestar atención a un informe de una auditoría interna de la Nación donde presenta una serie de hallazgos críticos con el firme propósito de hacer correctivos que puedan ser necesarios siempre para mejorar. No existe gestión que no tenga asignatura pendiente. Lo que muestra responsabilidad es cuando se reconoce de alguna manera la asignatura pendiente y se instrumentan acciones concretas para seguir mejorando. Y ese es el propósito. Es decir, mientras que las organizaciones de la sociedad civil cobran avances, es decir, están en proceso de gestión de aperturas, todavía no son realidades de centros en funcionamiento. Llegan a la etapa de entrar en funcionamiento, proceso por el cual tendrán que pasar cada uno de estos 30 nuevos centros, a los efectos de entender que efectivamente cuando se llega a la fecha de la inauguración es porque pasaron por todo el proceso, cumplieron con todos los requisitos y están en condiciones claras de poder entrar a prestar el servicio a los niños y niñas que están siendo atendidos allí. Pero también supone aceptar y reconocer la necesidad de mejoras. Mejorar la calidad de los servicios que se brindan, que es un aspecto importante. A veces hay un foco excesivo puesto en lo procedimental y poco foco puesto en los resultados concretos. Y esto es algo a corregir o a mejorar. Estándares concretos de calidad mínima en la prestación de los servicios, es decir, se entiende concretamente que se están prestando servicios que marcan una diferencia entre quién asiste y quién no asiste. Por eso es que es importante asistir y por eso es que es importante controlar los niveles de asistencia. De allí la importancia de contabilizar, tratar de generar un proceso de contabilización confiable y válido de las asistencias a los efectos de que exista una correlación clara o una relación muy clara entre lo que marcan los convenios, los cupos que marcan los convenios y el nivel de asistencia que tienen los chiquitos que efectivamente asisten. Yo acabo de concluir con encuentros personalizados, uno a uno, con cada uno de los directores departamentales. Llegué a cumplir los 19 hace apenas unos días. Repito, encuentros personalizados buscando interiorizarme de la realidad de cada departamento, no solamente en los CAIF, sino en todo lo que hace a la prestación general de los servicios que atienden. Tenemos una línea de base que es un documento de referencia, que es la exposición de los motivos que fue el proyecto de ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del 2020 y en el documento se expresa ya como un dato inicial que las familias provenientes del primer y segundo quintil de ingresos, el porcentaje de inasistencia es elevado, 48% para el primer quintil y 37% para el segundo quintil. Esta es una realidad que hay que mirarla de manera dinámica. Toda la realidad de los CAIF requiere entender que son procesos cambiantes. Hay variables que lo explican. Caídas del número de nacimientos, diferenciales, no todos los departamentos tienen tasas de natalidad iguales, pero hay una caída de los nacimientos, por lo tanto es un dato importante. Relocalización de las familias. Las familias mudan, cambian de lugar, la demanda cambia de lugar, por lo tanto el desafío no es menor, obliga a la actualización concreta para ver y no hay razón para entender que en determinado momento pueden haber ciertos centros CAIF que no están prestando servicios al número de niños que tienen establecidos en sus cupos por convenio por la simple razón de relocalización de las familias y porque la demanda cambió, por lo cual se tendría que producir en determinados lugares que se están atendiendo menos niños que los cupos que tienen establecidos en el CAIF y en otros lugares demanda insatisfecha o necesidad insatisfecha, porque necesidad y demanda no es lo mismo, pero por lo cual hay que mirar el gran panorama de esta manera a los efectos de seguirlo de cerca y en eso está el control y supervisión, el esfuerzo de control y supervisión que tiene que encarar la institución siguiendo muy de cerca toda la marcha del funcionamiento de los CAIF en tanto la relación que puedan estar mostrando entre lo que se está haciendo y lo que marca la obligación en función de lo que indica el convenio establecido con cada una de las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, y para cerrarle consulto, ¿cómo influyen las poblaciones lo que tiene que ver con este impulso a la protección y a la promoción de los derechos de los niños? Bueno, para la población es precisamente la que instala la demanda, instala la demanda porque siente la necesidad, y cuando no le instala la demanda desde la perspectiva de la política pública es cuanto más preocupación uno tiene que tener presente. Como actor concreto en la gestión, cuando hay un servicio que marca una diferencia, que asistir y no asistir marca una diferencia por la cual asistir beneficia y genera un impacto positivo en ese niño, en esa niña, que en esta etapa tan crucial, como decía yo hace un rato, de alta vulnerabilidad pero de alta oportunidad, son los cimientos con los cuales se construyen las bases para las etapas subsiguientes, por lo tanto cumplir con la adquisición de determinados logros en esa etapa marca una diferencia, y si no se instala la demanda hay que ir a entender concretamente que eventualmente es por una reducida, relativa falta de conciencia de la importancia de enviar al niño. A veces esto hay que mirarlo con un sentido más amplio, en su momento para algunos los CAIF representaban un lugar que permitía que el niño, la niña, el hijito o la hijita estén siendo cuidados y permitiendo que la mamá o el papá estén pudiendo acceder al mundo del trabajo mientras que están trabajando, tener la certeza de que ese niño, esa niña tiene un lugar donde va a estar siendo cuidado. Ese es un objetivo central de los CAIF, no hay que subestimarlo, pero el CAIF va más allá de eso, cumple una serie de propósitos de carácter socioeducativo que marcan un desafío en materia de logros importantes que luego tienen o deberían tener, son procesos a cuantificarlos, a verificarlos, sin duda los tienen, hay que ver la magnitud en la que los tienen, marcando diferencias por ejemplo en el ingreso a la educación inicial a los cuatro años en cuanto que en cierta medida vayan marcando una realidad. Estamos en momentos de transición también, la Administración Nacional de Educación Pública, la Presidenta de la ANEP me está planteando firmar un convenio por el cual tienen el propósito de ampliar la atención a los jardines de infantes cubriendo a la población de tres años a tres años y once meses, a los cuatro años ya ingresan a la educación inicial, con lo cual va a producir un cambio también porque los CAIF van a poner el foco en los primeros 36 meses de vida, es decir, 0, 1, 2 años y 3 años hasta que se llega a los 3 años, manteniendo de todas maneras la transición porque no es lo mismo el jardín de infantes que el perfil del jardín de infantes no es lo mismo que el perfil del CAIF. Y el CAIF tiene un nivel de aceptación en la comunidad muy grande, tiene toda una historia, esta es una política instalada en 1988 con toda una trayectoria, ha cumplido 30 años, 35 años, por lo cual está muy arraigada en las comunidades como algo muy sentido y por algo lo está, porque responde a una necesidad y es en función de eso que hay que jerarquizarlo y corregirlo en todo lo que es necesario corregirlo a los efectos de maximizar el uso de los recursos públicos y ofrecer y lograr la mejor prestación de servicios para los chiquitos en esta etapa tan crítica.